Pues mira, vamos a empezar con la fogacha. La fogacha es un pan francés, un adre, tiene tres fermentaciones. Si aquí en España hay pocos pares que tengan tres fermentaciones, la primera está hecha con una fermentación de madre, la siguiente es una fermentación como si fuese un mollete, se le da a reposo durante 24 horas y se le mide a lo que hace. Le echan aceite de oliva, tomillo y le echan cebolla. Y por eso nos pudo separar, algo diferente, raro y divertido. Si no se cae la cama, si no se cae la cama, si no se cae la cocada. ¿Alguien de los gallos podrían estar viendo? ¿Qué más me venían de aquí? Vamos a hacer un humo, que es comida marroquí. Bueno, primero vamos a empezar con el bacalao, que es el plato fuerte. El bacalao son pellas de bacalao, como veis. Es algo que no es común aquí por el sur, por el norte de España es más común, y ya en el extranjero, por Islandia y Noruega es muy común. Lo mostré yo también con lo mismo, porque es una cosa que aquí no se utiliza y por la parte del peñata romano se utiliza más. Son las tripas de bacalao, tiene mucho potasio, mucho fósforo, vitaminas B, C y A. Es muy bueno, para los ríos, para los ríos. Para deshalarse lo suyo, para que no pierda propiedades, agua fría, durante 12 horas, 3 meses. Y en la tercera, después de haber deshalado, listo bacalao. La textura, la verdad, que lo voy a dejar ahí para que lo veáis, si lo queráis tocar lo que estáis, es algo sorprendente y es algo diferente, que no está todo acostumbrado. Lo que vamos a hacer, cuando ustedes lo aprovechen, traemos aquí las reputaciones, con unos calles de bacalao, va a haber unos calles normales de cierto, es como si fuera el menudo. Se corta aquí los menudos, se cocina aquí los menudos, se los metéis en boca, como si fuera el menudo. Y para que el menudo. Por menudo de la movil, pues hemos traído también humo. El humo es un plato marroquí, es una pasta que se hace a base de garganzo, libón, pimienta, sal y curry, y un poquito de comida. Ahora de todas maneras vamos a ir haciéndolo mediante que vayamos haciendo los procesos. Y lo que vamos a hacer, a diferencia de cómo lo hacen allí en marroquí, que es una pasta, lo vamos a deshidratar. Y vamos a hacer como si fuese una escala. Vamos a hacer también unas fumas de parmesano. Bueno, hablando un poquito así de dovia por todo momento, lo que se ha intentado aquí es que sea un día a día que lo venga a fusión, lo que intentamos es coger productos de todo tipo del mundo, traerlo aquí a Carmona, a un sitio donde la diario ha criado, y hacer un poquito diferente. Los callos van a llevar, que no lo he dicho antes, le vamos a echar una soja, que es japonesa. Le vamos a meter también un poquito de miel de caña, porque el bacalao no tiene la misma grasa que tiene el cerdo. Entonces, para que quede puntuoso y meloso, vamos a echarle un poquito de miel de caña. ¿Esto se va a encontrar en cualquier sitio? Esto se va a encontrar en cualquier sitio. De todas maneras, cuando termine de explicar el plato, quiero decir, todos los ingredientes que tenemos en el volto de la mesa, pues que vais a ver que en un supermercado obriente de barrio lo encuentro en la pella de bacalao, porque la pella de bacalao hay que pedirle a alguien que te dedique expresamente al bacalao, porque es difícil encontrar. Después vamos a hacer unas pumas de parmesano relleno, hemos hablado ya de un plan francés, hemos hablado de los callos de bacalao que vamos a meterle soja, estilo japonés, vamos a utilizar también el queso parmesano, aunque haya muchos quesos en esta zona, pero hemos querido poner parmesano para intentar, en todos lados de Europa o del mundo, poner ingredientes de allí hacia un plato nuestro. El parmesano va a llevar nata líquida, de cocinar, que es esta, nata de montar, parmesano, dos claras de huevo, y un poquito de sal. Vamos a hacer también un crujiente de manzana, que esto es manzana cortada con una mandolina, está hirnata y frita, a muy baja temperatura para que no se nos queme. Vamos, y después lo último para terminar el plato, para darle un toque diferente, es ahogar, que ahogamos mucho también el plato, para que veáis como lo hacemos. ¿Vale? Por mi parte, yo como quema. Bueno, antes de recordar, que esto está promovido por un entorno de actores, es el entorno de camona y de camona, y los colaboradores son LaNococina, que nos vamos a colocar las mejores ventanas de la cocina, Aragora y Campo Real, Rocavit, Asociación de productos de porno, de la capital de Guadalco, su archivo para Medio, Sociedad Víctor de Canoneses, Mazzanilla y Agir, Escuela 2 de Medía, de su prot surtido, Salvar de Bacalaba, Arrastra Sipús, Moabaca, Soteva la Exogadera Meina, y Lola Madrid, de esa misma forma. ¿Y cuánto tiene afuerda? Pues voy a comentar un poco los productos que hemos traido, Aquí hemos traído comino, pimentón dulce, curry, colorante, las bellas, garbalzo en agua y hervidos tiernos, las bellas de salar, sal, ajo, cebollino, comino, comillo, limón, harina, las natas, huevos, parmesales y caldo. ¿En cuánto tiempo se va a preparar este plato? Esperemos por unos 25 minutos, esperemos por unos 25 minutos demagados, si no, hemos metido la pala. Hemos tenido un pequeño problema, no fríen la partena y al final no la vamos a utilizar. Vamos a empezar a hacer las espumas de parmesano, las espumas de parmesano las vamos a hacer antes porque hace falta que se enfríe el producto para que salga la espuma. Las espumas siempre tienen que ser en frío, si no le vamos a echar ningún elificante o algún tipo de producto químico que no la pante la espuma. ¿Por qué? Porque lo que le metemos al cifón son caras, los cienes, los naturales, a bastante presión para que salga la espuma. Si lo metemos ahí caliente, se va a salir todo eso. El cifón nos ha dicho que utiliza ahí muchas cosas. ¿Dónde está que encontrárnoslo? Nosotros solemos ir a barcos o superficies grandes que vienen a nuestros establecimientos y nos ofrecen todo este tipo de manías. Aquí tenemos un cifón, tenemos un algor, tenemos una bantolina, una cifón a la metatina que tenemos todo escasa y un rallado de horario. Empezamos. Estamos rallando el queso parmesano. Se intenta rallar lo más fino posible para que sea más fácil que ligue y que no quede en rumbo. ¿Cómo se hace para que no quede en rumbo? Pues vamos a rallarlo lo más fino, intentando picar, vamos ahora a calentar, hemos puesto ya la sartén, vamos a calentar lo que es la nata de cocinar y lo vamos a ligar ahí. Y hemos traído un poquito de colorante para darle un poquito de color y luego al plato. Si alguien tiene una consulta, una pregunta de la cocinera, una pregunta de la cocinera, ¿cuánta cantidad de queso tiene que estable? Por día, perdón que no lo he dicho antes, vamos a utilizar 200 gramos de queso parmesano, vamos a utilizar 150 de nata de cocinar, 250, 300 de nata de montar, 2 claras de huevo y con eso ya tenemos la fuma hecha. Fácil, sencillo y para todos los públicos. 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 otra parte que es el dosificador que nos va a echar la espuma y la otra parte es el recipiente si no tenemos que estar ahí hay espuma por ejemplo, el restaurante montamos una espuma que se monta a través de clara solamente la clara la montamos y le echamos guasabi, tenemos el carfáceo de gamba con con espuma de guasabi para que lo veáis aunque no tiene ganas estoy un poco nervioso no pasa nada porque me haces que la persona ahora vamos a ver vamos a utilizar bueno, ahora ¿y dónde tenéis el restaurante? el restaurante lo tenemos en Avenida Ronda Norte junto al bar de copas el compañero el compañero trae aquí a mi tindilla el compañero le echamos frío lo suyo es que meterlo en cámara frigorífica y dejarlo 12 horas reposado pero no se van a hacerlo aquí pues vamos a echarle aire para darle un frío libre con esto de aluminio se fría lio ¿quiere tirar la cocina? ¿quiere tirar la cocina? lo mismo que cocinaban ahora la gente que cocinaba en casa lo utilizamos lo mismo lo único que pasa es que utilizamos técnicas como estáis viendo totalmente diferente vamos a seguir vamos a seguir y vamos a hacer ahora el humo ¿qué es lo que es? el humo es una... es un plato francés allí es como si fuese un paté de allí se utiliza mucho para antes de las comidas para picoteares garbanzos que están ya en remojo y cositos también y los vamos a triturar y vais a ver ahora la veo que sale los garbanzos le echamos medio limón esto no tiene sal se le echa un poquito de curry y un poquito de comida fácil echamos un poquito de caldo de verdura y luego dijeron que hay que esperar que más hay que más hay ¡Gracias! ¡Gracias! ¿La comisión de los muchachos le regaló un horno? Una sobra de cosas. ¿Esto cómo se trata? ¿Se acogió? Sí. ¡Miradme! Esto se llama un silipar. Un nombre raro, pero lo que es una... una simple... como cerilla de silicona. Y se utiliza para meterla en el horno y hacer deshidratado y... y hacer coja. Las manzanas que vamos a hacer fritas también deshidratadas. Hemos traído dos técnicas o dos fórmulas. Una que es, por silipar, que es esto. Que como vayan a ver... Esto es lo que es una masa. Lo atendemos. No se ha recordado, ¿no? ¿Y esta cerilla...? Esta cerilla no puede controlar todo bien. El horno tiene que estar con yo la bandeja porque la bandeja está a 90 grados. Y no está muy fuerte. Y tiene que estar durante 35 minutos. ¿Vale? Que amaraló? Que trapa a donde hay. ¿Es una pina? Es un chavalado. Bueno, recordad de que, para que estaba pasando... que mañana tenemos a las 12 de la mañana a las 12 que tiene la ganadora de MasterChef de 2016 y de la gana Bueno, pues tenemos un poquito más sobre el cadre y cosas Bueno, pues Cadrin lleva ya varios años trabajando Yo llevo aquí en Carmon un año y medio Tengo con José que son ya para generar los precios Yo para Sevilla Yo para aquí Y por las copas y por las marcas y las copas ¿Dónde se habla un negocio? Ahí nos gusta Y la verdad que hemos Estamos en Mercadrin muy bien Hacemos mucha cosa Los quiso, conmigo Comida de empresa Manolo, que lleva la cañera Ya, ya Y nada Y lo que se intenta es buscar algo nuevo Algo diferente Algo divertido Yo la cocina siempre la tenía como algo innovador Porque hay un montón de tipos de productos Que dan mucho juego Y lo que se intentó ir a la paura Y la verdad que es Innovar la cocina La verdad que es un sitio donde Se da mucha libertad Pueden hacer lo que quieran Todos los cantos Ahora vamos a hacer Turmiente de la clara Hemos hecho uno Hacer de desinatación En cada uno directo Al través de uno Y ahora vamos a hacer Uno con aceite Aquí toda la montana La montana la vamos a pelar Ahora vamos a utilizar Una máquina Que se llama pantolina Una máquina muy común Por lo que estamos acostumbrados La pantolina es una máquina Que tiene dos tipos de cortes Tiene uno que es fino Y otro que es a base de rayitas Como las palatas de luz Y esa cosa Vamos a cortar La fina Vamos a hacer láminas finas Está muy fácil Lo pon así Y le va cortando para abajo Y directamente tenemos Una obra Ahí de todas maneras Cuando terminemos la demostración Tenéis ahí Lo que estamos haciendo Es la máscara Desfibratar Sabe como Cuando va a la misa Y la forma de que da altura Pues eso tiene Esto es lo que hacemos Solo inclusivamente Cogemos La pasamos por ahí Y la sacamos a frente Los huevos Tiene una temperatura Porque el producto Sufre menos Sufre menos Sufre menos Sufre menos Y la sacamos ¿Tiene otra? Por favor ¡Muchas! 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 ¿Qué es el aceite de oliva? ¿Qué es el aceite de oliva? El aceite de oliva que es el huevo tiene un proceso de de corrección no lleva organizado no llega a ninguna temperatura cuando lo ponemos en el aceite y le damos temperatura lo primero que pasa en el aceite es que se lleva todos los microorganismos y no son los nutrientes, proteínas que tiene el producto entonces el aceite de oliva intento lanzarlo en el palado y después el aceite de oliva todo el aceite de oliva que no sea bifing ¿acuérdate mucho la preparación? el aceite de oliva 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 ahora vamos a hacer las pechas de macadam que es el plato fuerte que es para la fecha de la vela ¿que es para la fecha de la vela? ¿que es para la fecha de la vela? si no puede porque está Le rayamos unos utensilios, pero... Esa se queda antes de los elementos para los demás. Vamos, vamos, vamos. Bueno, pues seguimos, vamos a lanzar a las peñas, que es el producto que me gustaría enseñar a ustedes y la verdad que es muy amatito y que a mí personalmente me gusta mucho. Las peñas de bacalao, ¿vale? Si nos vemos... Esta es la piel, que está ya hidratada, está mucho más gorda, el bacalao es el único producto que comprando los salados aumenta su peso, así que no es real el precio que nosotros compramos. Cuando compras un kilo te lleva a lo menos un kilo y medio para casa, porque aumenta su volumen al estar deshidratado, coge el agua. El agua siempre, por favor, fría para que el producto no pierda y aparte, el pecado tiene bacalao, tiene muchas gelatinas, la gelatina se deshidrata con la calor. Cuando le echamos agua teclada o caliente, el bacalao se destabiliza. Bueno, lo cortamos en la peña por marinar. Cuchillos de bolleros, uno que esté bien firme. Siempre digo y me hagan... Es muy importante eso, que en casa no tenemos todo rico de... Los cuchillos se sienten afilados, porque los cuchillos que están menos afilados están mal, ya que no van a dar cortes, sino que se mueven cuando hace presión. Tenemos otra peña. Aunque usted debe ir, que yo está haciendo esto, yo antes he hecho la cantita para que la otra veña. ¡Gracias! Ya para que la otra veña se se mueve. Tres, que se mueve. Si alguien de la otra veña va a partir, luego a enlazamos. Abre, se me va a poner abajo. Empezamos con el ajo. El ajo en la mina. le vamos a hacer 4 dientes es mucha cantidad pero como tenemos el recipiente tan grande tiene que condimentar si no no le vamos a comer vamos es un menú es una cosa que hunde es un producto que te llama la atención porque no te lo hagan cuando lo metes en boca no parece ser lo que te gusta coña coña vamos a echarle es un poquito siempre con nosotros un poquito cuanto es de que no es la cantidad que utiliza la verdad es que un poquito de agua un poquito un momento ahí estamos un poco crueles los cocineros ya que la vista en la que trabaja es un gran pulso si no eso que te llevo en la cocina entonces nosotros lo que hacemos es intentar decirte poco a otro es muy difícil decirte tal, tal, tal y tal nosotros vamos a pelear lo que no pide lo que está difícil de darle pues bueno vamos a echarle también un poquito de miel y soja que es lo que va a hacer que el producto tenga un poquito de melaza que es una textura que está muy poca antes de que se tome el ajo vamos a echarle el pimentón lo vamos a tochar la melaza con el pimentón crudo e inmediatamente le echamos los cales y flambeamos para que tome esta boca el flambeo flambeo es una cocina que en la cocina actual te estoy utilizando mucho y ya te da mucho el favor que tú no palmas con la vista sino que lo haces directamente con la olla togamos el ajo le echamos el pimentón togamos el pimentón le echamos la pella le echamos la pella le echamos la pella y le echamos le echamos el caldo y le echamos un pelín de soja y de miel este producto lo lleva a sal porque porque como canadao es salado lleva ya su punto de sal cualquier duda cualquier cosa que pueda ayudar estoy en vuestra está dispuesto con la soja con la soja es la misma cantidad de soja que de miel la soja le echamos la pella con la soja con la soja el producto con la soja con la soja No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.